Laura, qué importante, ha costado mucho hoy, ¿eh? Bueno, ha costado, pero yo creo que el equipo se ha encontrado muy a gusto y ha hecho lo que sabe hacer, ¿no? Y eso es importante en partidos así, que la calidad de las jugadoras salgan y sobre todo que el trabajo colectivo y en defensa, pues, funcione, ¿no? Bueno, inicio con parcial para ellas, final con nervios por esas últimas acciones, pero luego habéis llevado muy bien el partido y controlado en esos periodos del medio, ¿no? Bueno, yo creo que al principio también había mucha ansiedad, sabíamos que el partido era importantísimo, estábamos en casa, quería todo el mundo hacerlo bien y enseguida, pues, aparecen algunos nervios, pero a la que nos hemos metido yo creo que el equipo ha funcionado bien y al final es, bueno, ellas tenían que apretar un poco el marcador, ha habido decisiones arbitrales, se han acercado y al final lo hemos controlado bien también, creo. Era la meta ganar a la Edna, se hizo y esto es más que una victoria. Sí, esto es, bueno, medio pase, ¿no? A lo que es el objetivo, que es llegar a la final a ocho. Gracias. Gracias a vosotros. Hoy hemos sufrido desde fuera, así que teniendo todavía más, ¿no? Bueno, no te creas, bueno, al principio del partido parecía que sí, ¿no? Que no metíamos canasta, parecía que estábamos un poco descentradas, pero en el momento que no hemos puesto las pilas, sobre todo que hemos empezado a defender, ellas han tenido muchos más problemas y nosotros hemos tenido un buen día de acierto de la línea de tres también y asistiendo a las compañeras que es lo importante.